Twitter anuncia el mayor crecimiento de usuarios en un año, en el primer trimestre de 2017. De enero a marzo pasado, la red social ganó un 6% más de inscritos hasta los 328 millones. Los analistas solo proyectaban que se alcanzaran los 321. Además, la pérdida neta de la compañía en este primer trimestre se redujo a 61 millones de dólares comparado con casi los 80 de un año antes. Sin embargo, la cifra de negocios disminuyó un 7% a 548 millones. Pero los inversores celebraron la mayor progresión de usuarios con una subida del 11% en los intercambios electrónicos antes de la apertura de Wall Street. Twitter se halla bajo presión porque no encuentra su modelo económico y parece que el servicio de retransmisión en directo y otras nuevas funcionalidades hayan atraído a más internautas.